Tiro, tirando, tiro. Oye, son unos cingados, tirando, tiro. Son unos cingados. Mira esto, mira, tirando, tiro aquí atrás. Son unos cingados, mira esto, mira. Entra. Mira. Entra para acá. Mira. Mira para acá. Tirando, tiro ahí en el barrio. Completo, va para Facebook, para allá. El comando completo, mira. Míralo ahí. Completo, míralo ahí. Mira, que nadie me lo dijo. Mira, completo. 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 Oye, oye. Oye. Coño, ¿qué usadores son, compadre? Oye, pero entran. Mira, mira. Son unos usadores. Sí. Unos usadores. Mira eso con los copetas. Pero de pinga, hermano. De pinga, mi hermano. Todo son unos usadores. Todo. Se lo de pinga, mi hermano. Todos son unos usadores. Todo, 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 hermano. Todos son unos usadores. Con escopetas y todo. Y niños aquí atrás. Completo, mi hermano. Completo. No, no, no. ¡Tira! 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 ¡Sos unos maricones! ¡Sos unos maricones! ¡Sos unos maricones! ¡Ey, ey. ... Esa es la policía, caballero Mira Ya a mí no me puede tocar Ya a mí no me puede tocar Esto Esto, ey Mira esto, caballero, mira con pistola, mira Mira, con una pistola, caballero Para tirarla al pueblo Mira Mira, dando golpe Con pistola y todo el mundo, caballero, contra el pueblo La gente lo que se están buscando son dos pesos Vamos Vamos para la unidad del mundo, caballero Vamos Vamos ¡Gracias!